Emilio Petoruti, un joven artista argentino recién llegado de Europa, realiza su primera muestra individual el 13 de octubre de 1924. Son 82 cuadros de vanguardia que sacuden el ambiente artístico de la época, que impactan al público de Buenos Aires, habituado a la pintura que circulaba por los salones y galerías, y que se suman a las propuestas del nuevo periódico de arte y de crítica libre, Martín Fierro. Caí de golpe y porrazo entre los futuristas, en aquel manojo de gente cultivada, de ideas totalmente nuevas. De la influencia que tuvieron en mí aquellas conversaciones y discusiones tremendas, nunca hablaré bastante. Había momentos en que mi cabeza casi no podía coordinar tantas cosas juntas, tantas aparentes contradicciones. Por momentos me parecían hasta desorbitadas. Emilio Petoruti llega a Italia buscando la tradición y se topa con el arte moderno. Realiza sus primeros trabajos explorando los recursos del futurismo. Su pintura parece buscar un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Mosaicos, acuarelas, grafitos, óleos y collage muestran una insaciable búsqueda tanto técnica como estilística. El sifón o la cherva, collage sobre cartón. Entre recortes del periódico futurista La Cherba y una postal de Florencia, se alza un sifón, una botella y una copa. La forma de representación remite a la bidimensionalidad y a la fragmentación de los planos puestas en juego en el cubismo y en el futurismo. ¿Podemos ver la luz? ¿Cuál es su forma? La luz adquiere el contorno de una forma geométrica. Es una superficie material y sólida, con valor autónomo. Aquí está el sol hecho materia, el sol en presencia. Entra por la ventana y anima un interior que bien pudiera ser el nuestro. Así como también el rayo de sol puede simbolizar nuestra esperanza puesta en la unidad y fraternidad de todas las Américas.